¡Aquí estamos! ¡Buen miércoles para todos! Efecto Selfie, semana corta para varios. 9 a.m. en la República Argentina y de esta manera me meto en lo más importante de la jornada que son los títulos y el arribo de River Plate se viene al argentino de Marlo. Esto es Copa Argentina presentación y debut del millonario en 32 agos de final al mismo tiempo en un arribo multitudinario hubo incidentes en la provincia de Salta se cayeron las vallas hubo heridos, gente trasladada al hospital estaremos ampliando esta información Messi, siempre Messi para toda la vida una vez más dos tantos, un y medio para algunos en el 3 a 0 frente al United que lo deposita en semifinales, el Ajax lo hizo posible, eliminó a Juventus y a CR7 esta generación brillante del fútbol holandés defensa y justicia atraviesa 32 agos de final de Copa Argentina vence 1 a 0 a final de 7 tiros de Salta y al mismo tiempo Colón con global de 5 a 0 como local fudo frente al municipal peruano 2 por 0 tras el 3 a 0 en la ida hoy juega independiente del Valle en Ecuador frente a Unión de Santa Fe que obtuvo ventaja en condición de local por Copa Sudamericana Porto, Liverpool, City, Tottenham por Champions cerrando la serie de cuartos de final buscando lugar en semifinales hasta aquí en un minuto los títulos más importantes de la jornada y me meto en la consigna del día en arroba efectoselfie.com te pregunto el Ajax eliminó al Madrid y ahora a la Juve el equipo de Eric Ten Hag es la sensación de Europa ¿podrán los holandeses conquistar la Champions League? ¿qué opinás vos? ¿qué pensás? decime por qué también por sí o por no en arroba efectoselfie.com ¿podrán los holandeses conquistar la Champions? es difícil, ¿eh? pero me mandan video con la llegada de River lo miro ahora, pongo play y el arribo de River en la provincia de Salta mirá la locura que hay cuando el campeón de América esto pasa con Boca también pasa con varios equipos de la Argentina pero con River y con Boca muy fuerte cuando recorren cada punto de la República Argentina es impresionante lo que sucede bueno, ayer no se pudo evitar el desborde el arribo de Marcelo Gallardo River presente en Salta por Copa Argentina esto es lo bueno de la Copa Argentina que hace que los héroes de un montón de gente recorran distintos puntos del país y gente que habitualmente no los puede ver los tenga ahí por ejemplo a Marcelo Gallardo uno de los mejores entrenadores a nivel mundial tomándose fotografías saludando a los hinchas de River después está lo malo que se te caiga un vallado que haya mucha presión de atrás y hacia adelante y eso que se hacen grandes esfuerzos para poder organizar esto de la mejor manera pero a veces el desborde no se puede llegar a hablar del partido que viene de Copa Libertadores pero antes hay un partido mañana que no es menos importante que van a contar con un entusiasmo muy fuerte por parte del rival para intentar hacer historia sí, sí nosotros tenemos que estar concentrados en el partido de mañana tratar de pasar de fase que es el objetivo y después se pensará en lo que viene nos tenemos que jugar mentalizados al 100% como dije anteriormente para no tener ninguna sorpresa y no subestimar a ningún rival y eso es lo que venimos haciendo siempre en todas las copas hay hasta rumores del seleccionado nacional siguiéndote sí, bueno, yo la verdad no estoy al tanto solamente tengo que hacer las cosas bien en River y si después llega una citación obviamente que voy a estar muy contento en actual, recién hablabas del respeto ¿tienen en cuenta ese antecedente de Real Pilar con Vélez, por ejemplo? que fue un batacazo sí, sí, hay varios antecedentes entonces no podemos subestimar a nadie jugar al 100% para tratar de pasar de ronda tendrás que engrosar la lista de goles ya que te gusta hacer goles en Copa Argentina sí, se me da casi siempre en Copa Argentina bueno, ojalá que mañana se me dé muy bien, bueno vamos a ver el desbande la presión era tanta desde atrás en la desesperación por una foto por una imagen por una selfie que terminaron cediendo las vallas esto es muy peligroso esto realmente es muy peligroso tenemos que destacar que solo fueron 5 hinchas hospitalizados esto pudo haber sido mucho peor esa es la verdad vos mirá la fuerza y aparte los que están atrás no se dan cuenta de lo que está pasando adelante e insisten con meter presión desde adelante piden calma los efectivos policiales haciendo lo imposible para poder frenar la avalancha que se venía y sacar a la gente que estaba por debajo esto que pudo haber sido catastrófico sin exagerarte porque lo estás viendo vos acá tenemos que decir que por suerte no pasó a mayores la verdad que esto de alguna manera deberá ser regulado es muy difícil es muy difícil y no venía pasando no es que todo pasa siempre llaman los muchachos de River Juan Cortés y Pato Burlón estuvieron presentes ayer ahí bueno yo les decía y mientras contaba y mostraba las imágenes está muy bueno que jugadores de elite como son los muchachos de River y su entrenador recorran el país y la gente los pueda ver y se provoque esto en la Copa Argentina que está buenísimo que distintas provincias puedan verlos lamentablemente a veces se produce un desbande tan grande que bueno se pudo haber evitado no sé ustedes estuvieron ahí o se hizo todo para evitarlo y finalmente la locura de la gente no se puede controlar Buen día la verdad que es una pena que me sospecha yo creo que el tamaño de las masas era muy pequeño en un momento vamos a contar algo con Pato porque la verdad que nos llamó la atención habitualmente sabemos que la gente llega una vez que llega más que llega es la cantidad de gente que haya porque en Tucumán fue una situación parecida por la cantidad de gente llega y antes de meterse a sus habitaciones se quedan en 15 minutos y a partir de ese momento van directamente hacia la que estén fotos, autógrafos ahí mismo nos llamó la atención que han dejado de meterse directamente con este mentir de la gente de esta de la gente hablan con la gente de seguridad los integrantes de la seguridad de Santa le dicen que no estaban dadas las condiciones para que en ese momento en la ciudad de arriba esté con la gente muchachos voy a volver con ustedes porque los escucho más o menos no los estoy escuchando bien así que en cualquier momento vuelvo con ustedes porque estaba bueno lo que estaban contando en relación a los antecedentes y demás bueno también llegó Argentino de Merlo Argentino de Merlo que se prepara de una manera muy especial como lo suelen hacer los equipos que están en otras categorías mirá lo que es lo que ha preparado la gente de Argentino de Merlo en relación a su salida desde Merlo Norte donde está la cancha de la academia que estás observando acá un equipo con militancia en el ascenso hace muchísimo tiempo que tiene su caudal de gente que es el clásico de Deportivo Merlo que en los últimos años ha vivido otra realidad pero Argentino de Merlo está muy cerca de la consagración en la primera D y también se hizo presente en Salta Argentino de Merlo que tiene a muchos de sus jugadores esto es historia conocida también lo hemos contado muchas veces el vamos por la academia de Merlo con muchos futbolistas trabajando de otras cosas porque juegan en una categoría que no es profesional y están por arribar a la primera división C hoy son líderes de este campeonato segundo es Real Pilar y acá surgen un montón de historias bueno hay uno de los muchachos que maneja un remis durante 7 horas todo el día su entrenador infante también tiene un trabajo al mismo tiempo y bueno contaba el otro día que tiene que correr para todos lados entre la dirección técnica y su profesión y así pasa con muchos de sus futbolistas uno de los casos más conocidos es el de Gastón Cicci que yo contaba recién que está vinculado al manejo de un auto pero bueno vamos a meternos en los testimonios de los muchachos de Argentina de Merlo Hola Juan Pablo ¿Cómo te va? Soy Gastón Cicci jugador de Argentina de Merlo y bueno recién llegado a Salta tuvimos la verdad un crecimiento espectacular y bueno ahora ansioso por todo lo que estamos viviendo y emocionado también y a la vez con mucha fe con mucha fe para lo que va a ser el partido de cara mañana y bueno una fiesta la verdad lo que acabamos de vivir y bueno esperemos mañana poder tener un buen partido y si obtenemos el resultado festejaremos y si se da un resultado negativo el jueves festejaremos igual de parte de la gente de Merlo y de todos los jugadores que mandamos un saludo grande muy bien grande Gastón gracias a los muchachos de Argentina de Merlo que van a estar jugando nada más y nada menos que frente a River efecto selfie para Juan Cortés y Patricio Burlone bueno estaban contándome ahí está muy bien y siempre con ese piquito ¿no? ese piquito que Solés y queda muy bien y bueno pero porque de forma aparte un poco es característico de Juan aparte es un sello distintivo igual para volver un poco al tema que nos comentó en principio como por lo que digo nos llamaba la atención ayer con Patricio que había como cierta tensión por parte de la policía local la policía de Santa estaba muy celosa ayer con mucha gente y cada vez más que estaba llegando a las intervenciones de los que están arriba y en principio le habían recomendado al plantel que no estaban dadas las condiciones para que ellos tomen contacto con la gente bueno, en un momento el plantel de River quiso hacerlo de todos modos dieron un tiempo provincial fueron a comer y una vez que terminaron de comer más o menos un poco más de una hora después aparentemente la cuestión estaba más calma claro estaba calma hasta que el plantel sale y una vez que el plantel sale otra vez tienen los desbordes y lamentablemente pasó lo que acabamos de ver bueno, perfecto y vos contabas ya que fondo Juan de paso algunos antecedentes muy lindo porque esa es una de las provincias más lindas del país salieron a hacer compras mirá que lindo fondo salieron a hacer compras estaban los dos juntos caminando por una peatonal Pato no, no, no no salimos a hacer compras sí salimos a comer fuimos a comer a lugares autóctonos hemos tenido la oportunidad de comer alguna amigos sí es más nosotros comimos empanadas comimos salteña y la salteña claro qué crees que porque la salteña bueno, a ver te puedo decir varias diferencias una mira la salteña es que la tucumana viene un poquito más grande y la salteña y la salteña es goloso te gusta más empanadas claro por ejemplo con tres, cuatro empanadas de tucumana yo lo que no entiendo es por qué cuando yo le dije una empanada de jamón y queso me dijo no, no de queso me dijo es que pasa que hay también variedad de empanadas claro porque bueno vamos todos juntos un ratito muy bien claro perfecto en un rato ahí está la última que sacó que sacó Juan Pablo bueno bueno somos nosotros ahí está son ellos sí son ellos le preguntan son parecidos a los de la tele o son ustedes son ustedes muy bien bueno no pasa nada ahí está bueno yo voy a volver a la provincia de Salta porque estaban haciendo la diferenciación entre empanadas salteñas y tucumana la empanada de queso la empanada de jamón y queso un muchacho muy amablemente empezó a describirlas y también estaban narrando lo que fue el arribo de River Plate en la jornada de ayer bueno yo voy a volver con ambos porque me está llamando Tato Aguilera le tengo que dar prioridad esto es así cuando quiera Juan muy bien Tato Aguilera 11 pasaron de las 9 para Boca que también se prepara no juega hoy pero se le acerca a Copa Argentina ahí está Tato muy bien está siendo está siendo conducido hola Juan Pablo ¿cómo te va Tato? claro estoy yo con Raúl el chofer acá lo vamos a mostrar hola Raúl estamos viendo el 6A Raúl estamos viviendo por Dice Sport en efecto me dijo recién Tato no sé nada de fútbol no hablemos de fútbol ¿qué le gusta Raúl? ¿qué te gusta Raúl? bueno la pesca muy bien Semana Santa es ideal para ir a pescar ¿no? sí ¿ha planeado un viaje? no esta semana este año no bueno pero ¿a dónde le gusta ir al litoral argentino? al litoral muy bien ahí está bueno mucha gente le gusta la pesca argentina así que Raúl seguramente va a realizar un viaje a futuro para ir justamente hacia la zona de corrientes que es muy bonita ahí la parte del litoral donde se pesca y muy bien estamos yendo a 6A porque Boca se va a entrenar en su centro que tiene justamente en esa localidad hay un entrenamiento como siempre procede casi todas las semanas donde van todas las categorías en diferentes canchas se posicionan y los chicos ven a la primera división donde trabaja y cómo trabaja y también eso ayuda a motivarlos y a movilizarlos pensando en que en algún futuro van a entrenarse también en esa cancha donde está la primera Alfaro va a empezar a definir el equipo va a jugar el día viernes por 6 Sports 18 horas contra estudiantes del periodo cuarto y veremos qué define el técnico ¿no? Muy bien Tato porque vos estabas hablando en los últimos días nos estabas informando acerca de una posibilidad de hacer un mix sobre todo por la gran cantidad de partidos que se vienen la prioridad de Copa Libertadores la definición de Supercopa Argentina también en breve la presentación en Copa Argentina y bueno hasta nos has nos has ordenado una posible formación ¿no? Ayer preguntaba Juanpa Sí Ayer preguntaba con un equipo que en la consulta yo transmitía puede ser Mercos Díaz Weygan que debutaría la primera de Boca López Alonso Abra Pavón Almendra Marcone Obondo Sarate y Ávila y me dijeron que sí que puede ser ese esencial que todavía no lo definieron pero es una posibilidad aquí empecé a pensar en esos apellidos que podrían ser titulares por ahí por ahí la duda pasa más por el doble 5 si juega no Marcone que está el chico Capaldo Nández para acompañar Almendra y después en la parte ofensiva yo creo que Guanchope y Sara que van a ser titulares para jugar el día viernes contra el estudiante de Río Cuarto Mientras tanto te muestro cómo está la autopista yendo hacia Seiza muy cargada en la mano que va a Capital más tranquila en la que va a Seiza Perfecto Tato llega a volver con vos 15 minutos pasaron de la 9 después de hablar 3 minutos con Tato Aguilera contándome lo que se acerca para Boca frente al estudiante de Río Cuarto Tato yéndose ya rumbo a Seiza para tomar el avión y estar presente en el partido de Copa Argentina del CNI ¿Se podrán los holandeses conquitar la Champions League? Nos preguntamos después de que el ASAC haya eliminado al Madrid y a la Juventus de Cristiano Ronaldo Muy bien Bueno Claudio Mucarli lo saluda Magallán jugador alternativo argentino del ASAC Muy bien Gonzalo no está muerto quien pelea para mí el ASAC puede hacer historia en esta Champions Muy bien Soy de Chaco lo único que digo es que nunca den por muerto un grande y el ASAC sabe mucho de esto Perfecto Y Pablo dice están haciendo una Champions tremenda pero la gana el Tottenham Muy bien los primeros comentarios que tengo en efecto selfie y ya me meto en Copa Argentina que es un torneo también con un mata-mata terrible presentación de Defensa y Justicia el subcampeón de la Superliga Argentina de Fútbol enfrentando a Gimnasia de Tiro que clasificó por playoff pero que no atraviesa el mejor momento en los torneos federales y vamos a observar después de una muy buena acción colectiva lo que fue el gol de una de las figuras de Nicolás Fernández en la presentación de Defensa y Justicia en la cancha de Banfield mucha serpentina por parte de los hinchas salteños aquí vemos a los hinchas de Defensa ayer Fernández fue la figura del equipo de BKC y ahora lo espera Lobo por haber pasado de fase Defensa no solo se asegura el cheque de 670.000 pesos sino que al mismo tiempo en 16 agos de final se viene Gimnasia el conjunto platense chance insólita que pierde Fernández después de la asistencia de Ciro Rius lo más claro que tuvo el partido chance de Ciro que termina despintando el palo el cierre del partido por el árbitro Andrés Merlos triunfo del Alcón de Barilla 1 por 0 frente a Gimnasia tiro de salte clasificación a 16 agos de final de lo que parecía generaron un montón convirtieron en una sola bueno terminamos caliente por ese motivo creo yo que hicimos un buen partido en línea general salimos jugando de abajo muy bien eso era uno de los mejores planes que teníamos para este partido creo yo que tuvimos muchas situaciones y no pudimos convertir los chicos se entregan al máximo y buscan a pesar de ir ganando siguen buscando y se ponen procesos para para remarcar para destacar pero bueno tenemos esa bronca conjunta de no concretar lo que hemos generado preparo un poco acá porque tenemos lo mejor de las redes el triunfo de Lajas y mucho más llamados espero mucho más llamados esto es Efecto Selfie muy bien 26 pasaron de las 9 llama de nuevo Juan Cortese muy bien la tercera va a ser la vencida como se decía en la antigüedad ¿cómo te va Juan? yo creo que sí ahora sí ahora sí porque además antes estaba acompañado por Partizo Burlone ahora me acompaña Artimes Artimes tiene una historia muy particular porque vos sos amigo de quién? del burrito Ortega y de pronto viniste por Salta en el centro de Salta me dijo yo soy amigo del burro Ortega ¿de dónde? obviamente vos sos de Leesma bueno y jugaste me dijiste que no jugaste contra él pero sí lo viste jugar ya desde chiquito sí yo soy 2 o 3 años mayor que él y lo vi jugar y era impresionante desde chiquito ¿el burro va habitualmente a Leesma? ¿le gusta mucho venir al norte? sí, sí viene ahora está viniendo muy seguido a Leesma bueno a ver me parece que también cada vez que ustedes lo ven porque imagino deben compartir asado deben compartir fiestas deben compartir un montón de cosas es inevitable no empezar a preguntarle por un montón de anécdotas cada vez que viene yo creo que es una fiesta sí no sí es impresionante como cuentan las anécdotas anécdotas que hace en el exterior una de ellas que me acuerdo que nos contó que cuando fue a jugar a Miami fue invitado por Messi sí y estaba trompada ajá técnico italiano que ahora no me acuerdo el nombre pero todo me contaba cómo hablaban dentro del colectivo o sea que era impresionante ¿y el tipo va a Leesma se encontraron con todos ustedes o sea con absoluta naturalidad es así sí él no quiere o sea el burro no quiere ir ni a lugares ostentosos de vacaciones no directamente va a su pueblo siempre va a Leesma como si fuese y va a Cancún se desplaza como especies en el agua ahí nadie lo molesta está tranquilo mandame un saludo también un saludo a Ariel y te extrañamos un montón así que te esperamos por Leesma siempre saludo a todos Leesma al barrio Pomerable y al barrio Belgrano pregúntale porque recién le preguntaste pregúntale cómo era porque vos cuando era chiquito no te vayas ahí está porque decían sí me parecía espectacular cómo jugaba la pelota ellos eran un poco más grandes quiere decir que jugaba con chicos más grandes cuál fue la no sé la locura más grande que le vio hacer jugando la pelota si se daban cuenta ya de chicos que había un futuro enorme como uno de los ídolos máximos de la historia de River en Ortega me pregunta Juan Pablo Marrón cuál fue la locura dentro de una cancha que le viste hacer al burro cuando era chiquito dijiste no puedo creer lo que acaba de hacer porque habitualmente jugaba con chicos más grandes o sea ya tenía la personalidad como para bueno hace un ratito me dijo Juan Pablo que él si tenía que encarar a tipos más grandes o se encaraba y listo lo volvió al ojo sí no era impresionante porque un chiquito de 15 años con un chico de 30 que ya venía jugando una experiencia impresionante los defensores dos o tres moles impresionantes y entonces él se escurría entre medio de ellos la patada que se tuvo que ver conmigo era impresionante verlo jugar y así que no era viste cuando vos ves un chiquito que lo gambetea a los grandotes ya tenía algo ya desde chiquito tenía algo el burro ya tenía impresionante la calidad que tenía te dicen Artime pero tu nombre es René muy bien gracias René abrazo ya papá nos vemos bueno se va a laburar porque la verdad que hay gente que está trabajando Juan Pablo así que le pedía vengan 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 vamos todos porque hay gente que vamos vamos selfie vení vení qué pasa monstruo vamos y qué estás haciendo me estás paseando muy bien paseando muy bien vamos a sacar una foto ahí está no bueno hay tardanza efectos selfie ahí está muy bien muy bien mira que selfie muy bien ahí estamos todos muy bien gracias chicos ahí está ella también efectos selfie excelente contemporizador todo sí señor bueno y el amigo también vení dale 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 ahí está con juan excelente feliz cumpleaños a salta hoy cumple años la ciudad de salta feliz cumpleaños salta y la verdad que sí estamos en celebración Juan Pablo querido en las vísperas de lo que será un fin de semana bueno súper extenso por semana santa nosotros estamos aquí aguardando bueno estamos acá para jugar River claro que creo que a la gente lo que más le importa muy bien Juan Cortés estos son los once de River bueno si no cambia o si a Gallardo de pronto después del almuerzo no se le ocurre otra cosa Armani en el arco Montiel Martínez cuarta Rojas y por izquierda la presencia de Fabrizio Ancileri en la mitad de cancha Enzo Pérez seguro Zucculini más que probable Nacho Fernández Tela Cruz Prato y Matías Suárez muy bien excelente ahí está Juan Cortés dando la formación yo pienso que con un ciento por ciento de eficacia vos sabés por qué los taxis son así en salta por qué así que rojos porque emulan a un poncho son rojos con una línea negra mirá que bien y además que la bandera de salta perdón vení a ver vamos a vení 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 mientras tanto te quiero hay que pasar otro simplemente mostrarte cómo es la bandera de salta vamos a verla y también tiene que ver con esto claro ¿qué tal? ¿cómo le va amigo? perdón mirá esta es la bandera de salta ¿ves? también tiene los colores mirá que linda los colores de taxi muy linda la provincia de salta sus colores la bandera y bueno también por supuesto que emulan sí totalmente y emulan a un poncho bueno por eso tan emblemático este color tan emblemática esta ciudad así que la verdad que les queremos mostrar un poquito por aquí mientras Patricio Burlón está de un lado para el otro también este bueno generando contenido ahí está me sigues a decir otra cosa bueno muy bien 32 paseros de la 9 también ahí está perfecto y eso también como corresponde y me meto en los stories la previa de los cuartos de final entre Liverpool y Porto el ganador va contra Barcelona nada más y nada menos y estamos viendo a los muchachos de Liverpool subiéndose al avión bueno ya Messi habló sobre la posibilidad de rival esto es una semifinal de Champions así que venga quien venga tendrá su dificultad muy bien touchdown en Porto y empezás a ver el recorrido para observar el ingreso al campo de juego hoy es día de Champions esta es semana de Champions y después se vendrán nada más y nada menos que las semifinales con lo que implica este campeonato con lo que implica este torneo ya no está el Real Madrid ya no está la Juventus ya no está Cristiano Ronaldo y mañana este estadio decían ayer decían ayer mañana este estadio va a tener muchísimo público muy bien los muchachos del Tottenham o Tottenham como más le guste porque nosotros siempre decíamos Tottenham en la Argentina cuando mirábamos los partidos de la Liga Inglesa los sábados a la mañana por la televisión abierta pero después ya el Tottenham empezó a tomar más fuerza como pronunciación muy bien los muchachos de Pochettino pochettino en esto de las pronunciaciones esto es lo que se viene con dos equipos que se conocen mucho en la jornada de hoy con Dele Alli a la cabeza con John entre los futbolistas de mayor importancia mayor importancia que tiene este equipo que también viene realizando campañas notables en la Premier la liga más competitiva del mundo sin lugar a dudas y que la Premier se debe un equipo candidato en Champions y que se aliste candidato los ha tenido porque se aliste con una consagración este clip muy bien preparado lo vemos a Lloris el arquero campeón del mundo con la selección de Francia que hace poco ha felicitado a Lisandro López amigo de él por la consagración en la Argentina muy bien la decepción de Cristiano el Ajax echa a Cristiano el juego de los holandeses con moción a Europa la etapa de As el portugués marcó su sexto gol en Champions Fine Corsa y el adiós de la Juventus de la Champions en la etapa de la Gaceta y en la etapa de Tutosport grande Ajax Justo Cosi muy bien y testimonio de Alegri también en lo que fue la eliminación de la Juventus en la portada de los diarios italianos la etapa de lo más importante hay más comentarios tengo más para compartir el Ajax eliminó al Madrid y ahora la Juve el equipo de Eric Ten Hag es la sensación de Europa para vos le da para ganar la Champions no creo que la gane pero llega a la final sin dudas la gana el Barça saludos desde San Luis dice Vladi 54 muy bien Marcelo buen día JP buen día para vos a pesar de ser un buen equipo el Ajax esta Champions queda en Barcelona o Liverpool abrazo muy bien los puntos de vista Bruno Montoya si puede ganarla el Ajax porque el fútbol es impredecible y lleno de sorpresas dice Bruno Carlos Altobelli está haciendo una gran copa pero no sale de Barcelona o Liverpool el campeón saludos de Uruguay muy bien y vamos Rosario Central dice Carlos observándonos desde el país amigo, vecino, hermano el país uruguayo todo esto es lo que viene porque ayer goleó Colón también y tenemos más para mostrar 9.40 en Efecto Selfie Chabingo Muy bien estos efectos el peruano después no ha conseguido más lauros pero ha tenido una buena puntuación para meterse en la Copa Sudamericana enfrentando a Colón de Santa Fe que había ganado 3 a 0 en la ida y que puede quedar muy bien ubicado para el sorteo en relación a las revanchas por el 5 a 0 global la definición de Sandoval de penal que ingresó para este partido ha terminado jugando casi de emergencia y la verdad el pibe Sandoval terminó siendo muy importante para terminar de imponerse con su gol también a los 4 minutos del segundo tiempo un buen partido de Colón festejo con fuegos de artificio clasificación a próxima ronda alegría por parte de Pablo Lavallén y el saludo con Víctor Hugo Rivera el técnico de Municipal Bueno ¿Qué te dejó el partido? Clemente Tenía que ganar Colón y lo hizo, ¿no? Sí seguramente necesitamos el triunfo la verdad de ganar y creo que eso me dio también la tranquilidad necesitamos ganar de local y eso creo que está muy lindo y está muy bueno 107 partidos solamente internacionales tenés es una locura creo que sí y bueno la verdad que es mucho la verdad en mi carrera contento con lo que logré y bueno eso creo que día a día el sacrificio que uno logró y llegar a esto creo que fue lo más lindo y es importante y uno la disfruta para efectos el filo último que quiero mostrarte ¿me mostrás el tatuaje que tenés de las Libertadores con Boca? las tres con Boca falta la falta la falta la de estudiantes pero bueno son tres con Boca son las más importantes sí, eso creo que es lindo y bueno eso también queda el recuerdo y bueno hay que seguir sumando porque no acá pensar el día de mañana que uno no puede ganar algo muy bien así estaba Clemente Rodríguez y hablando de tres Libertadores con Boca nos faltaba un contacto más con Tato Aguilera que estaba llegando rumbo a Seiza acá lo vemos a tanto y llegaste y te veo perfecto ¿cómo te va? llegamos en el predio muy bien ¿cuánto tardaste? centro de entrenamiento Boca Junior Seiza la ruta no estaba realmente muy complicada lo que es la autopista en exactamente 25 minutos desde Barracas llegamos aquí al centro de entrenamiento donde Boca ya se encuentra donde Boca ya comenzó la práctica estará desde la primera división hasta la novena todas las categorías de fútbol masculino se van a entrenar en diferentes canchas y eso es lo que Nicolás Burriso en su momento implementó se aceptó y los chicos pueden estar muy cerca de la primera división vamos a caminar un poco dale buenísimo esto ya lo hizo Boca un par de veces para llegar hasta donde hay unos hinchas tomando mate y una familia que se ha venido se habrá enterado que Boca se entrenaba aquí entonces aprovecharon justamente a estar esperando a los jugadores porque los futbolistas después lo que será esta práctica van a quedar liberados hasta mañana donde se van a entrenar y viajarán hacia Mar de Plata porque recordemos que el viernes van a jugar contra estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina ¿cómo andan? estamos en vivo en Efectos Selfie mirá cuánta gente ¿cómo están? bueno vengan cuéntenme la familia unida todos en búsqueda de una firma de una foto ¿de dónde vienen? de Loma de Zamora bueno ¿se enteraron que se entrenaba acá la primera y se vinieron tempranito? sí tenemos más o menos lo habían enterado por el Facebook lo habían mandado porque el nene quiere conocer a Pinoa Benedetto así que nos dejimos para conocer todo el amor por Pipa y veo que tenés un cartel ahí ¿me lo mostrás? ¿lo das vuelta? Pipa soy Tian mirá mirá Tian ahí está fanático de Benedetto aparte ¿vos cuál sos Tian? ¿cuál sos Tian? ¿cuál sos? de estos dos una es Pipa y otra es Sobo este es Sobo me parece ¿no? y este es Pipa ahí está muy bien bueno ustedes también todos juntos ¿no? sí todos primos ¿a qué hora llegaron? hace 15 minutos ¿y se van a quear hasta después del mediodía? hasta que salga el cartel sí bueno éxitos y ojalá lo conozcan a Pipa se quedan ahí se quedan ahí ¿qué corte tenés? ¿cómo se llama este corte? ¿vos, Pablo ¿lo usás esto? no, no me da no me da para usarlo no tengo tanto no te da no me da para usarlo bueno, facha ¿quién lo usa? ¿cuál es? contame ¿cómo surgió la idea? vení, vení ahí te estamos mirando mi hermano ¿tu hermano? ahí está te queda muy bien y éxitos, ¿eh? gracias bueno, justamente me hace acordar este corte del nene a Gastón Ávila que será intervenido quirúrgicamente hoy de la ruptura de ligamentos cruzados que tiene la rodilla y también van a operar a Paolo Gols de la fractura en el cuarto metacarpiano Paolo Gols ha tenido un semestre de muchas lesiones dos operaciones en menos de cuatro meses realmente es mucho para el jugador tuvo la mala fortuna de la fractura en el quinto metacarpiano y hoy va a ser intervenido quirúrgicamente también el hombre de Entre Ríos bueno, muy bien seguramente con tiempo para su evolución y me quedé pensando en la gente porque tienen que quedarse esperando para ojalá pueda conocer el nene a Pipa Benedetto yo pienso que sí cuando vea el cartel pero se van a quedar a todas las del mediodía porque todavía no son las 10 y a qué hora pueden llegar a salir los jugadores de Boca de ahí y cerca del mediodía aparte hay almuerzo un almuerzo que también tiene a muchos de los juveniles en el mismo comedor que la primera así que entre las 12 y 1 empiezan a retirarse los jugadores de aquí del centro de entrenamiento de Saiza para descansar y esperar lo que será la práctica de este jueves y viaje a Mar de Plata sé que estás con muchas cosas que tenés muchas cosas ¿quién te está ayudando a tener el celular allí? ¿quién te está ayudando haciendo como de cámara? ¿quién sería? y acá acá lo tenemos al flaco Gulls muy bien muy bien que está ayudando excelente y al gran Peque ahí está están los dos y vuelta de atrás para adelante mirá se mueve para adelante se mueve para atrás le mandamos un saludo sabemos que son fanáticos del programa estuvimos escuchando algunos comentarios previos muy bien muchas gracias Tato abrazo grande para vos abrazo grande muy bien chau chau muy bien me meto en las redes me meto en las redes me meto en lo que fue la presentación del Barcelona que noche seguimos soñando arroba Barcelona FC Barcelona muy bien con Messi vamos a semis y esta imagen tremenda dibujada casi como un mosaico de Messi Champions League un descanso bien merecido Messi tirado en la cancha luego de la victoria allí descansando Ter Stegen festejando también una buena atajada y además lo que ha sido el 4 a 0 global Luis Suárez y el abrazo con continuo luego de su gol a semis con el brazo hacia arriba Juventus Real increíble Delight en el festejo luego de la victoria del Ajax esto pasó de verdad para los chicos del Ajax ya son una realidad terrible festejo y la emoción de Blind y compañía mirá lo que es el público mirá, mirá acaban de eliminar la Juventus ahí está Tagliafico han quedado en la historia festejando todos con los hinchas en el vestuario y Handelar con la selfie directo a semis Van Densar también alguien que ha hecho mucha historia en esta institución el ex arquero del Ajax y ahora Manager festejando la victoria de su equipo Tagliafico orgulloso de este equipo que sigue haciendo historia ya nos metemos con Otamendi junto con Agüero listos para hoy se viene el City por la Champions toda sonrisa cuando se acerca a la Champions Dele Alli con Eriksen y al mismo tiempo vamos los Reds en Liverpool con Mané Salag y Firmino mientras tanto el golazo del Autaro en el entrenamiento de Inter a ver golazo del Autaro Martínez el Inter se sigue preparando ya sin Europa League para el cierre de la temporada Lo Celso muchas gracias París Lo Celso se despide del Paris Saint Germain porque ya el Betis compra su pase de manera definitiva el ex futbolista de Rosario Central Atlético Madrid el miércoles se siente como un viernes viernes Iniesta gracias Mister mucha suerte ahora despidiéndose del técnico Diesel que ha renunciado Nicolás Fernández 29 ok vamos banda a seguir así vamos DF el festejo Dubita Fernández luego el triunfo por Copa Argentina ya en Salta son todas sonrisas Gallardo llegando a Salta arroba carp oficial del Potro Juan terminando otro día de entrenamiento del Potro se prepara para volver al circuito estas son todas las redes en efecto selfie para un poquito que ya venimos muy bien me da quedando poco tiempo llama Lautaro Salucho en este momento de Racing Lautaro Salucho paradito en el pasaje corbata en Avellaneda mira con lindo tema de fondo Lautaro Lautaro ¿tenés algo que contarnos? ¿que contarle a toda la gente? Lautaro Salucho señores bueno si porque no que lindo tema se viene después de hacer una ecografía confirmando que se viene la nena Juan Pablo ¿ah si? ¿ya tenemos sexo definido? ahí está ya hay sexo y todo muy bien Lautaro Salucho se cubre la cabeza el ecografo así que se viene la nena bueno Lautaro Salucho va a ser papá una alegría para todos la felicitación de parte de Efecto Selfie así que Lautaro Salucho el campeonato de Racing como cronista vino con esto bajo el brazo con familia para él felicitaciones Lauta sos una gran persona un gran profesional y te mereces todo lo bueno que te pasa bueno estás en Racing contame ayer hubo pasillo para los campeones de las divisiones inferiores y al mismo tiempo Chacho ¿qué pasa con Chacho? ¿ya pide refuerzos? ¿qué es lo que sucede? bueno primero hay que cerrar la continuidad si hubo pasillo en el Tita para los jugadores profesionales resta cerrar su continuidad tienen que hablar tienen que juntarse con los dirigentes y a partir de eso ver si cierran en lo económico y jugador que se va jugador que el Chacho va a pedir un reemplazo en ese puesto muy bien así que va a ser una posible renovación imaginamos con algunas exigencias pero parece que está un poco encaminada la cosa ¿no? sí, sí así parece que está todo encaminado el tema económico no va a ser menor insisto pero bueno todo indica todo lleva por buenos caminos esta negociación parece perfecto el auta el autaro de Sanucho se queda porque está siempre cerca de la academia en el pasaje corbata en Avellaneda sigo en Avellaneda ahora no me llama Tony Arrigui perfecto primero era Tony disculpen muy bien Tony Arrigui en un minuto para hablar de San Lorenzo de Almagro se viene la revancha el viernes Tony ¿cómo te va? porque esto es efecto selfie así que hay que hablar de San Lorenzo de Almagro hay que contar JP primero bueno las felicitaciones al auta ya sabíamos con semejante arma era obvio caída de Maduro que en cualquier momento tenía que pasar esto así que un saludo grande para el autarito Salucho un beso sabemos que sabe que lo queremos mucho contarte rápidamente que San Lorenzo se entrena hoy por la tarde que va a quedar concentrado en Cardales hasta el viernes hasta el día del partido mañana jueves habla Almirón habla un jugador se prepara como una final el partido que tiene San Lorenzo Almagro el próximo viernes ante el conjunto Quemero Ceneci ok Reniero ok así que me parece que Almirón tiene todas las cartas para poner lo mejor el viernes por la noche en Parque Patricio muy bien nos quedamos Tony con este arranque que has tenido más allá de que escuchamos atentamente toda tu información pero bueno imaginate que es difícil el cierre gracias Tony gracias por cumplir exactamente en un minuto con la información de San Lorenzo Almagro muy bien me meto ya en lo último llama Gastón Edul muy bien Gastón Edul que me cuenta que también tiene grandes chances así como le felicitamos a Lautaro Salucho que va a ser papá Gastón puede ser que estés en la misma o estés en la búsqueda no no de ninguna manera estoy muy lejos te diría años de mi vida quizás eso corresponde más con la edad en la cual vos estás transitando pero bueno es un tema que seguís pateando vos sos el cronista más joven eso es verdad vos sos el periodista que cubre club más joven que tiene el canal así que bueno por ahí en este momento sería como no te digo entorpecer porque esto nunca entorpece bueno de pronto uno puede llevarse una sorpresa y suceden cosas que no están dentro de los planes pero bueno claro me imagino toquemos madera vení toquemos madera por la duda porque muy bien estamos hablando mucho ahí está perfecto de pronto todos tocamos bueno Gastón escuchame una cosa ¿Holand se lleva alguna sorpresa en relación a la formación o tiene todo bastante definido? falta para la revancha que es el próximo domingo pero bueno tiene que salir a remontar una historia para mí no va a haber sorpresas para mí va a retocar la defensa un cambio es obligado porque Busto está lesionado apunta a llegar al partido de Sudamericana el primero de mayo quede yo faltan 15 días para mí por lo pronto puede ser arriesgado pero bueno apuntan a eso Guillermo Burrizo tiene grandes chances de volver a ser titular después del desgarro y para mí Joland tiene graves problemas en armar la defensa que quizás en el sector de la cancha en el cual independiente está pagando un poco más el resto no creo que haya muchos cambios muy bien perfecto lo último en dos segundos Benítez sí o no para la revancha ¿te la jugás? sí Benítez sí perfecto Benítez adentro muy bien termino acá corto con esta videollamada de Gastón Edul me llega la última foto muy bien 14 del 4 del 2009 día la consagración del Sub-17 este es Lecanda uno de los defensores perdón de 2019 me fui viajé en el tiempo 14 del 4 del 2019 Lecanda que anduvo muy bien Tomás Lecanda lo que ha sido la presentación del Sub-17 defensor así que se ha tatuado la fecha la consagración del Sudamericano hasta acá llegué hasta acá llegamos quedate en la programación que te dice force bien esportia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!